Hola, ¿alguna vez ha pensado cómo será su vida en 5, 10, 20 años? Pensar en el futuro nos permite plantear cómo y dónde queremos estar. Esto fue lo que hicimos en la UNED al realizar el primer estudio prospectivo hecho por una universidad pública en Costa Rica. ¿Qué implicó? Fue una construcción colectiva. Hubo un análisis contextual para determinar las principales tendencias globales considerando actores internos y externos. Al final del proceso definimos un escenario plausible para la oferta académica en el que convergen cuatro dimensiones educativa, tecnológica, ambiental y socioeconómica. Y así llegamos a plantear la UNED del 2030. ¿Y cómo será? En ese futuro las tecnologías han abarcado todos los ámbitos de la vida. Es una sociedad en cambio permanente y con una alta velocidad en la producción de conocimientos. La UNED se proyecta como el líder en educación a distancia y aprendizaje en línea a nivel nacional y regional. Una universidad con un vínculo fuerte con su población estudiantil y graduada que les brinda herramientas y oportunidades para fortalecer conocimientos y competencias. Una U que fomenta la empleabilidad y el vínculo con los diversos sectores mediante alianzas estratégicas nacionales e internacionales. La UNED aspira a la flexibilidad curricular y a la creación de carreras interdisciplinarias para fomentar la creatividad, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. Las tecnologías de la industria 4.0 y la sostenibilidad ambiental y social cruzan todos los ámbitos. Su oferta académica es novedosa, flexible y se adapta a las necesidades del contexto, siempre velando por su pertinencia social. Su estudiantado contará con apoyos y espacios de nivelación donde contribuirá a su formación integral, reduciendo la desigualdad social. Esto brindará oportunidades reales para la inserción en el mundo laboral y para la movilidad social. Habrá innovación constante del modelo de educación a distancia, inversión en laboratorios tecnológicos y una estrategia amplia de divulgación que servirá a la UNED con su misión democratizadora del conocimiento. La tecnología es utilizada como un medio que ayuda tanto en la mejora de los procesos de docencia, investigación y extensión universitaria, así como en los procesos de apoyo al estudiantado, mejorando las estrategias de permanencia y logro académico. Pero, ¿cómo podemos hacer realidad de ese futuro que queremos? Haciendo una planificación estratégica, generando alianzas, promoviendo la internacionalización, revisando marcos normativos y aplicando una política ambiental. La UNED 2030 se visualiza pertinente, actualizada, innovadora, marcando pautas en el aprendizaje en línea y aprendizaje a lo largo de la vida. Nadie queda atrás sin brecha social, sin brecha tecnológica y con inclusión.